Javier Arevalo, presidente del Poder Judicial de ese país, le acaba de pedir a la presidenta Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas vigilen las sedes judiciales del Perú para evitar nuevos ataques que pudiesen afectar los procesos judiciales. Alrededor de 14 locales han sido afectados en diferentes regiones del país. El vandalismo asaltó y prendió fuego a las cortes y esto obstaculizará la justicia que esperan recibir miles de peruanos. Javier Arevalo no puede precisar qué expedientes han sido destruidos, pero no descarta que el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo estén detrás de los atentados a las sedes judiciales. Las edificaciones han quedado dañadas, equipos electrónicos y expedientes destruidos. El jefe de la justicia peruana espera que la presidenta Boluarte atienda su pedido porque es garante de la seguridad interna y del orden en el Perú. Alrededor de dos decenas de bienes públicos y privados han sido asaltados y quemados en los 18 días de protestas. Comisarías, patrulleros, aeropuertos, campamentos mineros y cortes en medio de los disturbios que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, las demandas continúan. La Superintendencia de Transportes reporta 74 puntos de tránsito interrumpidos, 18 vías nacionales afectadas y 10 regiones impactadas por los bloqueos.